no se vino volando se quería meter a la cual no te ha bañado creo yo bañadita no te ha bañado y bañadita mario para todos los hombres me encuentro aquí en porto viejo en la catedral conocida como el parque de hoyas y lo único que haces aquí tú aquí trabaja aquí trabajo que vendiéndote no cualquier hombre cualquier persona que quiera venga aquí al rojo vivo a la línea caliente al 093 94 86 186 y para todos los hombres ya volvió otra vez a la red social es que estaba un poco dispuesto porque ya volviste a la red y cómo está en tu página y ingrid y que te sigan los hombres también pero más que me sigan los hombres pues y mi número de whatsapp para los hombres que me quieren escribir a mis amigas y pero pero triste lo trae tu número de teléfono si te llama bastante gente me llama me escribe en todas partes todo el mundo que le mande salud le mando fotos le mando en todo lo que me mando yo recibo plata dinero pero que te enseñe la pieza no yo recibo todo lo que me mande me mande ropa de amandos este no plata si me mandó una vez cuando 50 dólares de los estados a la gente le gusta poco poco a hoy te como que también a flaca y una desfilada para acá oye la placa ya no te pide que me tenía abandonada por eso yo me he puesto flaquita de la decepción gente tenía abandonada usted que ya no me venía a grabar y pues tú y tú mismo tiene que grabar no pero escuché tenía que usted me usted me imagina me imagina me imagina tu madre yo no puedo hablar porque usted tiene pareja o no tiene pareja no solterita cualquiera ya sabe al rojo vivo y línea caliente al 093 94 86 180 y el número que yo quiero que yo soy enamorado que quiero que todo el mundo tenga mi número bueno gracias gracias a la caminada para acá para ver hoy amor